Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte de cuando una persona integrante del grupo, por motivos personales, por su propio proceso personal, decide dejar el grupo de biodanza después de una buena temporada. O sea que ya se han generado vínculos en el grupo. Y cómo afecta eso al grupo y también a nosotras como facilitadoras y facilitadores. Entonces, quiero contártelo porque a veces, a lo largo de todos estos años de facilitar, yo me he encontrado que en los grupos de biodanza ocurren cosas, claro, por supuesto. Porque somos grupos de vida, laboratorios de experimentación de la propia vida. Y pasan cosas. Y a veces me he encontrado, muy a menudo, más a menudo de lo que a mí me gustaría particularmente, me he encontrado que en los grupos de biodanza, pues como que... A veces queda difuminado todo en el buen rollo, en los abrazos, en los besos. Y no hay espacio para avanzar la tristeza, la añoranza y cosas así. Y que son sentimientos quizás más complejos. Nuestro oficio de facilitadoras es potenciar la conexión con la vida y, por supuesto, el impulso de vivir, la alegría de vivir. Entonces, cuando ocurren cosas que nos descolocan, que nos desitúan del hogar, nos remueven internamente, podemos danzarlas. Porque la vida es movimiento. Es danza. Entonces, yo te quiero contar que esto ha ocurrido en el grupo de iniciación de segundo año de esta temporada. Y una de las compañeras, una de las compañeras cuya singularidad era muy bien querida por su espontaneidad, por su implicación en el grupo, por su entusiasmo en venir a las clases, en no faltar nunca, en eso. Pues, por circunstancias de la vida, ha tomado la decisión de dejar el grupo porque era lo que mejor le viene en este momento. Con añoranza también lo ha hecho. Y a nosotras, como participantes y como facilitadoras, pues, nos queda un vacío. Queda un vacío de alguien que estaba y que ya no está. Y entonces, yo decidí que la primera sesión en la que no estaba nuestra compañera, pues, la íbamos a danzar con ese vacío. Con ese vacío. Con ese vacío. Y entonces, te lo voy a compartir, bueno, pues, por si te inspira o por si me quieres contar cómo lo haces tú. Y te leo en los comentarios. Porque creo que es importante que podamos compartir cómo hacemos, como facilitadoras, cómo hacemos cuando nos encontramos en situaciones que son parte de la vida y que piden integración. como la muerte de una compañera o de un compañero, de alguien querido. Entonces, hoy quiero compartirte esto, la ausencia de una compañera que durante más de un año ha estado participando, entró en el grupo de iniciación y en este segundo año, pues, por sus circunstancias, ha dejado de ir. Entonces, te voy a contar que yo lo que hago cuando empezamos el curso, hago una propuesta de tema generador. Esto viene de la educación biocéntrica. Un tema generador que, de alguna manera, va a conducir todo el curso. O al menos el primer cuatrimestre. Y luego revisamos si es que hay que añadir algo más. Entonces, este año, en el grupo de iniciación, el tema generador propuesto es el de la fluidez, fluir, fluir por la vida. Bien, entonces, dentro de este tema generador, ayer estuvimos, en la última sesión que hicimos, sin la presencia ya de nuestra compañera, pues, la dedicamos a la ausencia. La dedicamos a ella, a ella misma, a Monsi Molina, si nos escuchas. Y te voy a contar cómo fue, cómo hice la progresión. Se puede hacer de muchas maneras, pero a mí me surgió así. Entonces, lo que a mí me interesaba de esta, según también la idiosincrasia del grupo, también, que hay que tenerla, por supuesto, siempre presente y es la prioridad. Pues, según la idiosincrasia del grupo y teniendo en cuenta el tema que nos ocupaba, que quería que danzáramos, yo enfoqué la sesión para partir de, bueno, de lo de siempre, pues un caminar rítmico, y luego en parejas, en fin, una danza, a dos. Luego, luego te leo cómo fue la sesión. Pero mi enfoque era como enlentecernos, enlentecer el movimiento para prestar atención a lo que me ocurre cuando pasan cosas, cuando yo me enlentezco y dejo de estar en el ritmo de la vorágine del cotidiano y me enlentezco, entonces tengo la posibilidad de observarme qué es lo que ocurre. Y cuando no pongo palabras, como hacemos en violanza, estoy ahí, en mi corporeidad. Y en mi corporeidad empiezo a percibirme cómo me siento, cómo está mi cuerpo, cómo tengo mis tensiones, si estoy relajada, si me duele el corazón, si emerge la tristeza, la ausencia, lo que sea, lo que sea, el alivio, lo que sea. Entonces, a mí me interesaba llevar la sesión hacia el enlentecimiento del movimiento para percibirme como ser corporeidad, una corporeidad vivida, sentida, ser biológico, un ser espiritual biológico. y luego a partir de ese enlentecimiento propuse el poder sentir que soy libre para ir y venir, porque esa es mi naturaleza. Y a partir de eso no queda nada más que la aceptación y la integración de eso. Entonces, te voy a contar cómo hice la sesión, cómo la desarrollé, para compartirla contigo. Bueno, primero hice una... Bueno, la rueda inicial, el caminar rítmico, con un tradicional jazz band normal y corriente. Después hicimos coordinación rítmica, con un poco de juego en el sentido de... para distendir, pues unidas de la cintura con las caderas juntas, enganchadas como en pegamento. Y entonces ahí... Y una música rápida, rápida, o Isaura, de Ed Carballo, para que... Bueno, para ver cómo lo hacemos, caminar juntas. Entonces ahí se generan risas, se distiende todo. Entonces hicimos una coordinación melódica, lenta, como de paseo, un paseo tranquilo, cogidas de la mano, o del brazo, o del bracito, como hacíamos antes, como se hacía antes. Y pasear, pasear, ya sabes, pues mirándonos, haciendo presente a la otra, después de eso, propuse un desplazamiento en cámara lenta, para enlentecer el movimiento y tomar conciencia del momento presente y el aquí ahora. Y enlentecer el movimiento como si fuera ingrávida, como si estuviera andando o por la luna, como si fuera un astronauta, ¿vale? Lo más lento posible, con una música bien lenta, para ayudar en ese movimiento. Entonces, hacer hincapié en que no es un ejercicio para hacer equilibrios de cómo hago yo la lentitud, no, sino desde el placer, desde el goce, desde el disfrute de la flexibilidad y la fluidez de mi propio cuerpo, cómo se adapta para ir más lenta, y cada vez más lenta, percibiéndome. Y después de eso, hice una posición generatriz, porque mi propuesta era que en esa lentitud yo me perciba como un, como el templo que yo soy, conectada con la tierra y conectada con el cielo. Y entonces hice la posición generatriz de conexión tierra y cielo. Para, o sea, haciendo, incidiendo en que no es el cielo que está allí ni la tierra que está aquí, sino es algo que forma parte de mí. Y todo, todo viene, yo soy como la intermediaria, soy el templo donde todo se manifiesta, se manifiesta la tierra y se manifiesta el cielo y pongo conciencia de eso. Y después de la posición generatriz de cielo y tierra, hice la garza, la danza de la garza. Bien lenta, la versión oficial, la de Abraham's Team Evangelist, que es aquella bien lenta para evocar que yo soy libre y que tomo decisiones que me llevan a la libertad, donde puedo ir y volver, despedirme, seguir el camino tranquila, con goce. Fue muy interesante ver la danza de la garza, muy hermoso. Nosotros como facilitadoras tenemos mucha suerte de poder observarlas, las personas, cómo danzan, cómo es su danza, cómo se entregan, muy lindo. Y después hicimos en el suelo, hicimos en parejas acariciamiento de manos para honrar la presencia de las otras, de la otra, para honrar las manos que cocinan, que quieren, que acarician, que labran la tierra, que cosen, para honrar el hacer de las personas y luego pues ronda de emecimiento y una danza final alegre, la de macaco, mensajes de agua. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Bien, bien, vale, pues es eso lo que quería compartir contigo. Tú haces también temas, ¿cómo haces las sesiones de vida danza en tu grupo regular? Estás, introduces temas, haces como un tema generador para el curso, ¿cómo lo desarrollas? También me gustaría que me contaras cuando ocurren cosas en el en el grupo cuando pasan cosas como por ejemplo esta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo las desarrollas? ¿Las llevas al grupo? ¿Las danzas? ¿Las haces danzar a tus compañeras y a tus compañeros? ¿Cómo lo haces? Me gustaría escucharte. Bien, pues por último recordarte que si lo que escuchas te gusta como lo que cuento y como lo cuento pues te agradezco que te suscribas a mi canal de YouTube o Teresa Tendero o si quieres también me encuentras en Instagram en Facebook y en en mi canal de Telegram también Universe Biocentric ahora te lo escribo aquí abajo para así estar más en contacto bueno pues nada muchas gracias comunidad y hasta la próxima